Les quiero compartir, como ustedes compartieron conmigo estos aprendizajes, algunos hallazgos, oportunidades y aprendizajes que nosotros hacemos en términos, como les decía, de este bench y que están en este ebook y en esta información que fuimos recabando de distintas consultoras internacionales referentes, clientes, que ofrecen servicios, productos de distintos rubros. En ese sentido, algunos hallazgos y oportunidades, como decíamos anteriormente, pensar hoy en organizaciones resilientes, ágiles y versátiles. Esta palabra que está dando vuelta en las organizaciones, que es el agilismo. Cuán ágiles somos, que no tiene que ver con la rapidez, sino que tiene que ver con encontrar un ritmo ágil, una cadencia donde el tiempo de respuesta lo marque la demanda y la oferta. Y en la oferta estamos nosotros. Digo, el concepto ágil se ha vuelto un concepto subjetivo, no es una definición estándar para todas las organizaciones. Imagínate, Virgilio, si tenés que vos comercializar en otro país, con otro valor, con otro precio, con otro costo, con otra idiosincrasia, y yo te digo, lo ágil es esto, no. El agilismo y la resiliencia y lo versátil que se vuelven las organizaciones y la dinámica organizacional es totalmente subjetiva, particular a cada una de nuestras organizaciones, a cada uno de nuestros modelos, si es público, si es privado, si es servicio, si es salud, si es educación, si es seguro, hasta dentro de un broker de seguro, trabajo con compañías distintivas, con idiosincrasias distintivas, sí considerar que en un mundo buca, o en un mundo bani, estamos interpelados por estos conceptos, estamos interpelados por esta transversalidad que hoy podemos atribuirle a la pandemia, pero también le podemos atribuir a un mundo que está cambiando, y viene cambiando constantemente, a un ritmo que nos excede. Este es uno de los hallazgos. Considerar otro. La migración digital implica un cambio tecnológico y un cambio de mindset. Venimos hablando de transformación digital, venimos hablando de cambios tecnológicos, y por eso tomo lo que decía Virgilio también recién, no es lo mismo el soporte digital que la virtualidad. Sin embargo, para todos ha implicado un cambio de mindset, un cambio de modelo mental, un cambio de paradigma. Que yo cambie la tecnología en mi organización, que mejore y que invierta en tecnología, no me asegura ni me garantiza que sea funcional. Debo trabajar en términos organizacionales, el cambio de mindset, el cambio de paradigma. Yo acá cito a Jaime Jaraiz, que es el CEO de General Electric, y que hace referencia a este. Imagínense, alguien que está en ese rubro y en esa tendencia. Él dice, en estos casos hay que entender el cambio, saber adaptarse al cambio, que es parte de mi capacidad resiliente como organización y como persona. Encontrar el equipo adecuado. El año pasado en varias organizaciones hemos generado pequeños squads, pequeños clústeres que permiten que sean los influenciadores y ramifiquen determinados cambios, determinadas necesidades. Y por último, tener la pasión por lo que uno hace. Saber que el cambio tecnológico y la transformación digital, no a todos nos va a apasionar, no a todos nos va a gustar. Entonces es trabajar el mindset, trabajar el modelo mental. Y trabajar el modelo mental en términos estratégicos es pensarlo en pequeñas dosis que vayan influenciando. Otro hallazgo y otra oportunidad que encontramos, la agilidad, como decíamos recién, en este sentido tomamos como referencia a la consultora Morgan Phillips, y hace referencia en esta síntesis. Cuando la mayoría de la gente piensa en agilidad, lo hacen aplicando a los sistemas, a los procesos, a la estructura. Pero la agilidad en esencia tiene una dimensión humana, que es como hablábamos recién, tiene que ver con un modelo mental, un cambio de paradigma. Nosotros nos solicitan formaciones en metodologías ágiles. Y nosotros decimos, bueno, pero primero tenemos que trabajar, y lo primero que decimos es, la sensibilización con el manifiesto ágil, que es un manifiesto que tiene cinco páginas. Pero no es trabajar el concepto, sino que es trabajar el cómo venimos pensando hasta acá, y qué requiere en ese salto cualitativo, cuantitativo, cultural, para recién a ir a empezar a implementar una metodología de trabajo. Otro hallazgo y otra oportunidad, que tiene que ver con las nuevas competencias que requieren y ameritan este nuevo contexto, este mundo BANI, o lo que llamamos la nueva normalidad. Nosotros tomamos como referencia ahí a Salanoa y Martínez. Cecilia Salanoa es la referente en términos de la psicología organizacional positiva, en términos de todo lo que hace el flow, el engagement, es como referentes de selling, mamillal, jirigo, toda esta nueva línea que hace referencia a la psicología organizacional positiva y a estas nuevas competencias para desarrollar la plasticidad, la adaptabilidad, el pensamiento crítico, la empatía, la integridad, la proactividad, la resiliencia. Cito algunas de las nuevas competencias que hoy se ponen en juego, para que las personas puedan ser y sentirse capaces y eficientes de hacer y de gestionar su rol. No voy a profundizar ahí, pero después quienes están en el área de recursos humanos y relaciones humanas, si quieren, tengo material adicional y tengo algunos bench para compartir. Otra, esto es estadística, pero no me voy a meter acá, me voy a dejar después el material. Y por último, considera organizaciones resilientes en base al autor con el que hoy trabajamos este taller, y que es Ben Shader, y él hace referencia a esto, dice, una empresa resiliente sabe que está conformada por personas y por lo tanto pondrá su foco en el bienestar y la formación de sus integrantes. Y acá, y tomo como referencia lo que decía Susana, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sé si la organización resiliente formó equipos y personas con estas capacidades, o las personas también trajeron como potencial, condimento y condicionante la resiliencia en función de sus experiencias de vida, su formación académica, su know-how, su expertise. Esto es para profundizar en relación a la propuesta de este autor. Y algunas acciones a tener en cuenta, algunas propuestas, como características. Las organizaciones resilientes, según este estudio, hace referencia a cuatro características fundamentales. La capacidad de crear y disolver estructuras. ¿Cuántos procesos de reingeniería, de equipos, de personas, han sucedido en lo que va de este año? Nosotros lo hemos vivido, y la verdad que lo hemos vivido de tal forma que la resiliencia fue fundamental para que las personas logren esta plasticidad para poder adaptarse. Yo he escuchado a personas decir, bueno, no pierdo el trabajo, tengo que adaptarme, quiero adaptarme, quiero ver cómo se hace, cuánto, cómo. Proporcionar seguridad en medio del cambio, parte de estas características. Cómo ofrezco seguridad, contención, empatía, en pleno proceso de cambio. Esta otra característica tiene que ver con gestionar las consecuencias emocionales de la transformación continua y el cambio. El impacto emocional que ha generado y que genera, o que ha generado la pandemia, pero que genera también situaciones o adversidades, y cuánto de esta característica requiere la organización. Aprender, desarrollarse y crecer, como otra condición. Y por último, para ir cerrando este espacio, y hacer un pequeño cierre con ustedes, les comparto algunas sugerencias que ya son nuestras y que tienen que ver con un bench. Un bench que hacemos y que va a estar en el material que les voy a compartir. Para lograr organizaciones resilientes, sugerimos y proponemos construir una organización más diversa e inclusiva en esta diversidad, es pensar que las especialidades como know-how y como valor agregado se vuelven y deben volverse inclusivas a equipos, a no solamente depender de personas, y que la diversidad también tiene que ver con empezar a pensar nuevos roles. No sé, por darles un ejemplo, pensando en el ejemplo que daba Víctor, nosotros trabajamos en Córdoba con la empresa EPEC. Para nosotros es un monopolio y es una empresa pública, sin embargo nosotros en ese sentido los acompañamos en el proceso de generación y transformación cultural en la implementación de toda la nueva tecnología que implementaron el año pasado, y para eso también trabajamos el concepto de diversidad, para empezar a pensar que no necesariamente tiene que ser técnico y conocer específicamente determinados procesos y procedimientos para gestionar las consultas de un contribuyente. Entonces, en ese sentido, después, si quieren, Víctor, les comparto cuál ha sido la metodología, pero ha sido parte de empezar a pensar la diversidad dentro de una empresa pública que tiene a un cliente cautivo, que es un contribuyente, en ese sentido, y la diversidad que tiene a una empresa pública, a una empresa privada y a un servicio privado. Por otro lado, reforzar nuestra propuesta de valor y mejorar la experiencia con los candidatos, acá pueden llamarle candidatos, proveedores, clientes, postulantes, quienes están incorporando a la organización. Flexibilizar los modelos de contratación y de trabajo, y acá, pensándolo en términos más soft, porque si nos metemos en la ley del teletrabajo y la aprobación y todos los condimentos que tiene, es para, ahí tendríamos que dedicarnos unas buenas horas para comprender y leer la nueva ley y todo lo que implica. Pero sí es empezar a pensar que, si yo quiero generar organizaciones resilientes, la plasticidad y la flexibilidad y la empatía, tiene que ver con empezar a pensar los modelos de contratación. Romper todos los otros paradigmas que limitan el acceso, y enfocarnos en capacidades y no perfiles. Hace rato que empezamos a pensar, quienes nos dedicamos al desarrollo y al potencial de las personas, más que en el perfil, en las capacidades. Nosotros nos salimos a hacer otra pregunta, ¿para qué crees que sos bueno? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te querés dedicar? ¿Qué querés hacer? Porque hoy es más, en empresas ágiles, es más simple, que no es fácil, es más simple, que no es fácil, adaptar la persona o acompañar la persona por sus capacidades que por el perfil que yo tengo en una descripción de puesta. Es discutible, es debatible, lo podríamos seguir conversando, pero digo, es parte de una tendencia, de lo que se viene. Esto a modo de síntesis, a modo de sugerencia, para pensar organizaciones resilientes.